Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Stable Diffusion. Hoy os voy a enseñar una herramienta para que todos podáis tener ConfiUI, podáis ejecutar un flujo de ConfiUI, independientemente del ordenador que tengáis. Para ello vamos a analizar la herramienta ConfiDeploy. Esta herramienta a día de hoy es totalmente gratuita y tiene muchísimas cosas que veremos en el siguiente vídeo. Pero para empezar os voy a enseñar cómo poder utilizar un flujo con ConfiDeploy de forma totalmente gratuita para que el que tenga un mal ordenador pueda seguir también mis tutoriales, que yo sé que muchas veces me lo pedís. Y bueno, deciros que para celebrar que ya a partir de hoy, de cuando salga el vídeo, vais a poder utilizar todos Confi, vamos a hacer un reto a la antigua como los que hacíamos antiguamente de generación de imágenes. Sobre todo esto os iré informando y lo pondré en el Discord. Espero que os hagáis un Discord y entréis en el Discord de mi canal. Y para crear hype para el siguiente vídeo, por si os molaría, me lo decís en los comentarios, os voy a enseñar a utilizar la herramienta ConfiDeploy para hacer una aplicación 100% hecha con IA, con ConfiUI, sin necesidad de tener nuestro ordenador, en la nube y gratis. Podéis tener ideas para startups. Y bueno, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Bueno, pues cuando entramos en la web se ve así. Esta web la voy a dejar evidentemente en la descripción. No necesito que me la traduzca. Nos tenemos que loguear. Entonces, muy fácil, le damos a Get Started. Empezar. Y le damos a Continuar con Google. En este caso he puesto otra cuenta de Google que tengo para empezar desde cero y para que ustedes veáis cómo es desde cero. Le tenéis que dar a Continuar. Y una vez ya avancemos nos pide un usuario. En este caso me voy a llamar Iapatricio23. Venga, cualquier nombre. Continuamos. Y bueno, ya tendríamos nuestra cuenta y tenemos el lienzo en blanco. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por la parte que más me gusta, la de los dineritos, el precio. Una vez entramos en la parte de Pricing, vamos a analizar un poquito los precios. Las gráficas se pueden utilizar dependiendo de los precios que paguemos. Una T4 está bastante bien. Y ya si pagamos 20€ al mes podemos utilizar una A10G, incluso una A100 si pagamos 100€ al mes. Pero claro, evidentemente lo bueno que tiene esto es, oye, yo quiero montar un negocio o quiero hacer unas pruebas. Lo puedo montar una T4 totalmente gratuito. Y si ya mi negocio va escalando, puedo ir pagando una mensualidad. Lo bueno que también tiene es que no pagas por computación, o sea, no pagas por cada petición. Pagas una mensualidad. Tú sabes más o menos cuánto pagas y cuánto te vas a gastar al mes. Aunque si te pasa unos umbrales, pues sí tienes que pagar por computación. Si le das a like, que ahora no me funciona, te dice más o menos. Pero bueno, perfecto. A nivel de precio está perfecto porque puedes montar... Workflow, aquí no voy a entrar. Puedes montar dos máquinas con ConfiWi. Puedes tener 2 GB para modelo, que eso lo veremos ahora. Y bueno, y una T4. Yo creo que para ser gratis, demasiado es. Por una vez sabemos lo que vale, vamos a continuar. Vámonos a Machines, que es una cosa en la que vamos a entrar hoy. Machines es la representación de un ordenador. No quiero entrar mucho en cómo se hace esta tecnología. Pero es que a mí me parece una barbaridad. En una cosa que se llaman contenedores, se crean como máquinas. Podemos darle a New Machine o Custom Machine. Custom Machine es por si tienes un ordenador por otro lado, un rampo de un ordenador que quieras integrar. Aquí ni vamos a entrar y vamos a darle a New Machine. Estamos entrando para aprender a utilizar ConfiWi. Y aquí le tenemos que dar un nombre. Vamos a llamar Patricio al ordenador. Vale, ahora aquí tenemos el apartado de Custom Nodes. Que esto es para poder instalarle nodos adicionales. Pero esto es mejor hacerlo después. Y aquí ya si prevéis que vais a lanzar un modelo, pues lo agregáis aquí. Pero también se puede hacer después. Vamos a agregarle el modelo de Turbo porque se suele utilizar mucho. A mí siempre me gusta meter el de Turbo. El de FP16. Ya le metemos el modelo de Turbo y ya va a regular aquí el modelo de Turbo. Y luego la GPU es lo que hemos visto antes. Dependiendo del plan, podemos lanzar unas gráficas u otras. La T4 está muy bien, como he dicho. Le damos a Save Change y ya se creará la máquina. Una vez se ha creado, tenemos un log de cómo se va lanzando. Un log, al fin y al cabo, es que el servidor te va informando del estado de la máquina. Fijarse lo rápido que va. Porque se está descargando el modelo Turbo, que no lo tiene inicialmente. Pero se lo descarga en un minuto. Mientras carga, deciros que en el apartado de Storage, podemos dejar unos modelos precargados en nuestras máquinas. Estos modelos ya estarían precargados y no habría que descargarlos. Pero como hemos visto antes, tenemos solo 2 GB. Si entráis en Storage y a la Model, podéis buscar el modelo de Confiby Manager o de Civitai. Esto es increíble. Le tenéis que decir qué tipo es, porque puede ser un LoRa, un Embedding, un Clip. Tengo muchísimos vídeos sobre esto. Y poquito más, porque el Custom Path y el Model Type se suele rellenar automáticamente. Pero es verdad que tenéis que verificarlo. Si está en la ruta de Confiby de los modelos adecuados y el tipo de modelo que es. Bien, ya la máquina debe haber cargado seguro. Ah, está todavía construyendo. ¿Vale? Cuando viene aquí Building, es que se está todavía lanzando. Si nosotros le damos al nombre de la máquina, podemos ver el estado de la máquina. Está al 97% la descarga. De mientras, deciros que la última actualización se hizo hace 2 minutos. Y que tenemos en Acción, no vamos a entrar. Podemos borrar la máquina, deshabilitar la máquina, que no sé para qué sirve bien. Abrir Confiby, una vez ya esté lanzado Confiby, todavía no está lanzado. O Reveal. Reveal es como reinstalarla. Y si le damos a Edit, podemos editar lo que es lo típico, lo que hemos visto antes. Una vez carga, ya nos dice que está construida y que podemos integrarla con API. Que lo veremos en el siguiente vídeo. O podemos ver los Workflow. No vamos a entrar aquí. Le damos otra vez a Ver máquinas, para que nos lleve a las máquinas. Podéis ver que tenemos la URL, el nombre. Pero como dije antes, le damos aquí a estos tres puntitos y a Open in Confiby. Open Confiby. Y nos cargará la interfaz de Confiby que conocéis ustedes. Si te está gustando el vídeo, te recuerdo que si te suscribes me ayudas un montonazo. También tenemos el plan de miembro para las personas que me quieren ayudar un poquito más. Deciros que para los miembros tengo los códigos que hago. Y si sois financiadores del canal, tenéis los vídeos un día antes. Bueno, ya si entramos tenemos nuestro querido Confiby. Lo que ustedes conocéis. Me voy a mover un poquito para el lado, para no molestar. Y deciros que sale un botón que pone Deploy. Aquí no voy a entrar, pero solo deciros que eso está ahí. Ya entraremos en qué significa. Aquí tenemos el Manager para poder instalar cualquier tipo de modelo. O instalar cualquier tipo de nodo. Los nodos, como veis en todo mi vídeo. Si cerramos esto, pues cerramos esto. Y le vamos a cargar directamente un Workflow de SDX Elite Turbo. Que sé que se os encanta. Que lo tengo en mi ordenador, pero lo podéis descargar de internet. Voy a sacarlo de la ruta de Pinocchio, que ya conocéis. Pero bueno, Pinocchio aquí fuera. Aquí Pinocchio no queremos saber nada de él. Está aquí. Y lo cargamos. Vale. Recordad que a esta ruta le hacíamos un par de cositas. Era, le poníamos la semilla randomizada. Y cuando ejecutamos, veis que va a petar. Os explico por qué. Porque dice que no encuentra el modelo. Esto siempre os enseño. Si os fijáis en los modelos, le tenemos aquí SDXL Turbo. Que es el modelo que hemos descargado antes. Le damos y ya tendríamos el modelo cargado. Hemos dicho que la semilla está randomizada. Y le metemos el AutoCue, que tanto nos gusta. Le damos a QPRO. Y bueno, como en todos mis vídeos. Pero bueno, vamos a poner algo. Vamos a poner a Man... Bueno, Painting of... Painting of a City. Ya tenemos pintado una ciudad. Deciros que esta técnica me encanta y se le puede hacer muchas cosas. Y para el siguiente vídeo vamos a aplicar esta técnica. Y por otra parte, deciros que la velocidad es bastante buena. Que no es que vaya lentísimo. Para que ustedes veáis que podéis tener una máquina comfy en cualquier ordenador. Es muy, muy interesante. La verdad que me encanta. Y bueno, nada más. Tutorial basiquito para los que queráis empezar con comfy. A seguir mis tutoriales. Y como os he dicho antes, vamos a utilizar esta herramienta en el siguiente vídeo. Para hacer una aplicación. Vamos a hacer un bot de Telegram que esté completamente en la nube. A coste cero. Para todos los que estéis pensando en montar un negocio basado en comfy. Es bastante sencillo. Ya lo veremos en el siguiente vídeo. Y si tenéis cualquier duda, llamadme. Tenemos el programa de miembro. Que también muchos miembros me piden asesoría. Y yo les asesoro. También hay personas que me contratan asesoría. Que tampoco tengo problema. Y bueno, nada más. Simplemente recordarte que si te suscribes a mi canal. Si te unes al plan de miembro. Me ayudas un montonazo a generar contenido como este. Muchas gracias a todos mis miembros, suscriptores. Y los que me veis vídeo a vídeo. Os quiero muchísimo. Un besito. Adiós. Adiós.